ya papacito, aquí está la tuya ¡Suscríbete! 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 Tras cámaras Trabajo ¡El lado, güey! ¡Gracias! 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 Aquí está buena Aquí está buena ¡Gracias! ¡Gracias! Espérenme, espérenme ¡Gracias! 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 Para acá, para acá, para acá Para acá Ahí derechito, para acá Un poquito para allá Ahí derechito, derechito, derechito Dale, 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 dale Para acá ahora, para acá Ahí sale para acá, acelera Espera, espera, espera Derecho, 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 para acá Dale, dale, dale Bien Camilo Buenas Aquí hay que avisarle porque es como... Esa es así No se complica cuando es grande Oh, buena Avanza nomás, avanza sin miedo Fantasilandia No sé No, no creo que venga ella Aquí Así Para Ah, vale Ah, conchito Sí, estoy grabando Un empujoncito No nos vamos a cargar al lado de allá ¿Tienes que le va a cambiar el aceite al tiro? Hay que clavarla por abajo Oye, espérame, este... ¿Y si me engancha el wincher? Sí, es que hay que acharte al agalipto Ya ¿Dónde está el azul? Y... ¿Y cargarlo ya? ¿Cargarse para ese lado? No, 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 no ¿Puedes bajar por un poquito? No, no, no Ah ¿Puedes bajar? No, no, no ¿Le tenéis control de la parte? Sí Si nos cargamos allá Porque si nos cargamos ¿Pues sale? No, no, pero... No, no, bájalo de ahí, va Sí, lo empujamos para allá Con el wincher, papi Con el wincher, mejor Está en la puerta, mamá No, y la otra aquí Puedes buscar el control del wincher Está en la puerta, ¿no? Bueno, eso lo te digamos Porque vamos a ir a levantarla, ¿no? Para que no caiga Que nos vaya aprensando un poco, ¿no? Mmm... Dale un poquito Dale para adelante un poquito Dale para adelante Dale para adelante Ya, ya, ya ¡Legantémoslo de ahí, va! Ya, beleza Está grabando, está grabando Está grabando Ah, ya, ya, ya Ya, ya Está grabando Ahí no va Está ahí desmoronando acá Desmoronó acá Y le tira la cola para allá Ya, 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 ya Vamos a sacarlo porque... Vamos a sacarlo porque... Vamos a sacarlo porque... Vamos a sacarlo porque... Ahí ya está ahí A ver que habría el capó, ¿no? ¿Qué le pasó? A ver que habría el capó, ¿no? ¿Qué le pasó? ¡Mete la mano ahí! ¡Ayuda! Siempre digna ¡Ayuda! ¿Ves la mano ahí? Sí, estás pasada por arriba ¿Mucho? Más o menos Tienes que llegar a este lado ¿Y el Tik Tok, Papacito? ¿Mi cantifla lo hace reír ahora? Sí Sí, tengo que salir para allá Vamos a tener que poner off-road con mayúsculas Sí, y estas no son salida familiar Si no era familiar ¡Jajajaja! Disculpa Papacito va a tener que cambiar la ubicación de la caja relé Sí, sonríe, sonríe Sí A ver Si está bien amarrado ya ¿Dónde lo tengo? ¿Tú crees? Yo prefiero que sea en ese árbol Para que lo tire para acá Sí Pero si igual te va a tirar el pollo, Papacito Se va a quedar como por acá Más o menos, mira Sí, es que necesito que me... Que lo levantes Amorillado Nosotros te vamos a levantar de allá Tiremos la capo O... O... O hacemos una polea Yo tengo una polea ahí Y podemos hacer una polea de este árbol Es que el... Como no tiene rol Puedes cortar la peola Es sintética Pero tira... Al de acá, Po Oye Al de acá Un poquito más El Dago anda como un partidor en todo Sí, lo cargué Jajaja ¿Ves? Yo creo que he llevado como 5 minutos Y no estaba en el principio Adentro ¡Recoge! Cuidado ¡Jajaja! 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 ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Está bueno! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! Le faltó un pelito ¡Pasqui! Oye Y el winch con la poquita fuerza que hace y más la camioneta Pues es muy tonto lo que dije Porque el huecho igual hace fuerza Y si el Camilo se pone aquí Igual a mí se me ocurre de adelante Que no podía decir Dije que ya, pero el sentido ¿Qué pasó? En los grillos, acá Tira la, tira la 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 Tira la... Tira la, tira la